Y hola mi gente, bienvenidos a otro videodito del canal, video corto, como ya lo sabe la mayoría fue forzada la actualización de Pokémon GO, así que tenemos que actualizar los clones en este caso. Tengo actualización del PGShare 2, última versión del juego, y iPod 2 también de la última versión del juego, estamos hablando de la 0.277.3, sí efectivamente 0.277.3 que fue forzada el día de hoy, totalmente actualizado, no iba a ser el video de esto pero es mejor para notificarles y que sepan que ya está totalmente todo actualizado. Listo, aparte de eso no se les olvide que en una hora y media aproximadamente vamos a tener directito de evento en las islas Jehu de Corea del Sur, listo, para no saben de qué les hablo, aquí está toda la información en este video, que se llama vamos a la isla de Jehu siendo Fly, para que vayan a mirar ese video de toda la información tenemos el evento, vamos con un directazo de 8 horas, listo, hay tickets disponibles todavía, si lo quieren jugar conmigo tienen que comprar el ticket para el día de mañana, para jugarlo ahorita en tan solamente hora y media aproximadamente, era lo que les decía en el video, aprovechen los clones, no olviden dejar su like, nos vemos en el directo y en el próximo video.